Después de más de 8 años, por fin las personas de la tercera edad y las de muy bajos recursos ya cuentan con un comedor digno donde tomar sus alimentos en Zucacap Luego de que este jueves 12 de marzo, autoridades municipales inauguraron el nuevo comedor comunitario Sembrando Esperanza, del DIF, cuyo costo fue de poco más de un millón de pesos en una obra realizada con recursos municipales El alcalde Bernabé Antonio Tachuc informó que el nuevo comedor integral es amplio y está equipado con sillas, mesas, servilleteros, ventiladores de techo Cuenta con cocina equipada con ollas nuevas, estufas tipo industrial, refrigerador, entre otros así como con un área techada de 6 metros por casi 20 de largo así como un espacio para las personas diabéticas e hipertensas a que realicen ejercicios Durante la inauguración, el presbítero Miguel Arcángel Santos Fernández realizó la bendición del lugar La información y las imágenes son de Martín Chacbacap